Al término de una agitada semana informativa en todo el país, sean bienvenidos a este resumen de 90 segundos, con los hechos que fueron noticia en el Ministerio de Defensa. A través de unas contundentes declaraciones a la opinión pública, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ratificó que el interés del Gobierno Nacional es que el cese al fuego bilateral con las FARC se mantenga y aseguró que la fecha de 31 de octubre podrá ser prorrogada cuando sea necesario. De otra parte, el viceministro Aníbal Fernández de Soto asistió a la Comisión Primera del Senado por debate de control político sobre la estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos, en donde corroboró los incansables esfuerzos y el constante compromiso por parte de la fuerza pública a fin de exterminar con este flagelo del país. En esta semana, y en compañía del director de la Policía Nacional, General Jorge Nieto, Luis Carlos Villegas lideró una videoconferencia con 21 comandantes de policía, en donde recibió un positivo balance tras el seguimiento a los indicadores de homicidio en las principales ciudades del país. Como miembro de la delegación por parte del Gobierno para iniciar diálogos de paz con los partidarios del NO en el plebiscito, el ministro Villegas adelantó las primeras reuniones con el expresidente Pastrana, los miembros designados por parte del Centro Democrático y algunos otros representantes del NO. Finalmente, en el marco de la celebración por los 202 años de creación del arma de ingenieros militares del Ejército de Colombia, el Congreso de la República reconoció la labor del batallón para la atención y prevención de desastres, otorgándole la orden del Congreso en el grado de conmendador. Este fue nuestro resumen semanal en 90 segundos. Sigan todas las noticias en tiempo real a través de la cuenta en Twitter, arroba MINDefensa.